Yo creo que lo que ocurre es que sumar es un invento del PSOE, mientras que Vox es una extensión del PP. Entonces, es decir, no existe ese entente de somos del mismo equipo, sino que competimos por un mismo espacio. Es decir, hay una competencia. Entonces, esto es evidente, yo creo que desde el principio es evidente. Pero hay una cuestión que, más que numérica, es casi cualitativa del voto útil, del mensaje del voto útil o el discurso del voto útil. Para mí, y más en una situación como la actual en España, donde las personas necesitan imperiosamente mensajes positivos, no memos, pero sí positivos, es decir, se puede arreglar, podemos hacer cosas, podemos mejorar mucho las cosas, España tiene solución. En lugar de eso, recurrir al mensaje del voto útil, a mí me parece una de las cuestiones más lamentables que puede haber en la política. Es decir, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer al votante? ¿Espada o pared? Es decir, ¿me estás diciendo que tu forma de convocar al posible, al potencial elector es el miedo? ¿El miedo a que viene a la izquierda o el miedo al que viene a la extrema derecha? No, no, es decir, yo llevo diciendo desde el principio que, además es que la apelación al voto útil, y ya perdonadme, termino, la apelación al voto útil es una cuestión que lleva muchísimo tiempo en el Partido Popular. Es decir, ya no sé si se dan cuenta de que lleva muchos años apelando al voto útil. Y el voto útil, el voto útil a lo que ha conducido es a un gobierno de Sánchez. Es decir, no porque el voto útil en sí, desde el punto de vista matemático, conduzca a la victoria de la izquierda, que esa es otra cuestión, sino que conduce a que la derecha no tenga ningún tipo de mensaje. Es decir, la gente se moviliza, las personas nos movilizamos cuando nos apelan. Nos apelan no al miedo, porque llega un momento en que el miedo te cansa. Llega un momento en que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Bueno, es decir, ya, sois muy pesados. Entonces, lo que la gente necesitamos, las personas necesitamos, es que alguien nos diga ideas. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque vamos a decir, está muy bien echar a Sánchez. Yo creo que es una cuestión necesaria, pero es completamente insuficiente. Es decir, quiero gobernar, sí, pero gobernar ¿para qué? Me tienes que decir para qué, porque yo he descontado que a Sánchez conviene relevarlo. Y que hay que relevarlo. Es decir, vota PP, vota Vox, vota lo que tú consideres, pero no votes a Sánchez, ni a Sumar, que es su partido comodín. Pero me tienes que decir lo que vas a hacer. Gracias. Gracias.